¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Laura Dez y hoy voy a hacer otro video vlog. Este fin de semana como que tengo ganas de filmar, así que voy a aprovechar estos ánimos que tengo para poder filmar. Hoy voy a enseñarles un poco de limpieza de mi casa porque tengo que ir a arreglar mi cuarto y doblar ropa. Pero también hoy vamos a armar el vivero que en el video anterior les comenté que íbamos a armar. Como les estaba diciendo, hoy vamos a armar el vivero y espero lo podamos armar más tarde. Pero mientras tanto les voy a mostrar un poquito de la limpieza que voy a hacer en mi casa. Y nada chicas, espero les guste este tipo de videos. Ok, les voy a comenzar mostrando, miren, mi niño ha agarrado esa pared de arte. Para pintar él su arte, pero anyway, ya voy a, vamos a pintar ahí de nuevo. Él está en la escuela ya, so. Hay un poco de juguetes en el suelo. El mueble hay que organizarlo, doblar las cobijas y barrar y trapear aquí un poco. Está bonito afuera, como pueden ver ya hay sol. Luego les muestro mi habitación, esta sí necesito arreglarla, doblar la ropa y sí. Luego vamos al cuarto de los enanos, que también necesito doblar las cobijas y levantar un poco los juguetes. No es mucho, como les digo, que hay que hacer. Pero voy a comenzar con mi habitación. Bueno, y así quedó mi habitación limpita y ordenadita. Ya doblé la ropa, arreglé mi cama, ya le falta barrer y trapear. Ahora nos vamos al cuarto de los enanos. Bueno, y así quedó el cuarto de los enanos. Como les digo, no fue mucho lo que hice aquí porque está limpio. Entonces doblé la cobija, levanté un poco los juguetes. Ahí están todos los juguetes. Ya solo me queda barrer y trapear. Así. Y ahora voy a organizar aquí la sala. Y por último que termine de organizar la sala, voy a ir trapear. Pero tampoco hay mucho que hacer. En cuando no hay tanto desorden grave. Gracias a Dios. Mis hijos ya se están comportando. No, la verdad es que están en la escuela. Por eso. Pero bueno, manos a la obra. Bueno, chicas. Y así. Como les digo, no fue mucho lo que hice en la sala. Más que organizar el mueble. Ahora sí voy a agarrar y trapear. Eso lo voy a hacer fuera de cámaras. Y mi marido ya se va a llevar. Esa es la caja en donde está el vivero. Lo compré en Amazon. Me costó, creo que fue 199. Más los taxis, como 200 y algo. Así que vamos a ver si vale la pena. El tamaño es 10 por 10. Ay, muy cabelto y emocionada. Pero vamos a ver y trapear ahora. Abrí las ventanas para que... Bueno, no abrí las ventanas. Le di vuelta a la cortina. Para que entre un poco de... De sol. O les quiero enseñar. También me toca limpiar un poco la cocina. Pero les quiero enseñar que mis sucos, sucos, sucos. Agarraron un poquito de sol de la mañana. Porque por esa ventana entra el sol. Y ahí están mis sucos bellas. Pero ya, más tarde que termine el vivero, las vamos a llevar a su casita. Miren, también tengo que ordenar aquí. Esas pinturas las estaba usando mi esposo para pintar la parte de abajo donde va el vivero. Todavía no he terminado ese proyecto. Que eso es lo próximo que... En estos días. No sé cuándo. Pero sí tengo que terminar eso. Bueno, ahora sí. A barrer y a trapear. Miren, chicas. Cada vez que yo barro mi casa. Digo, no, sí se ve limpio. Miren toda la basura que sale. Así que, ajá. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes barren en su casa? Aunque parezca limpio. Siempre limpio. Mis cuartos están limpios. Y no hay nada más satisfactorio que ver tu casa limpia, ordenada, oliendo rico. Eso es lo mejor que puede haber. Así que, anímate a limpiar tu casa. Ahora mismo voy a ir afuera porque mi esposo ya se llevó la caja. Miren, se llevó la caja para armar el vivero. Así que, vamos pa' cuaro. Y finalmente, hoy está siendo un día precioso. No está nada, 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 nada de frío. Está perfecto. Primavera. Oh, miren, ya abrió la caja mi marido. Ahora vamos a ir ramando esto. Así que, las voy a poner en modo rápido. Miren, él pintó eso anoche. Es con pintura de esa de deck. Y así quedó. La cámara se me apagó y no me terminó de grabar cuando levantamos el greenhouse. Pero miren, Víctor, el viento la movió ahorita. Se descuadró, se salió para allá. Es porque estoy grabando. Mi esposo va ahorita a asegurar los postes. Lo va a enseñar adentro. Muy fácil de armarla. Déjenme ver. Mi marido va a poner clavo. Venga, me está haciendo un poquito de viento. Si esto no se queda bien asegurado, va a salir volando como Dorothy. En el, ¿cómo llamabas? En sus muñequitas. Ay. Pero está, o sea, está perfecta. Y como yo soy enana, el tamaño, la altura, todo está special. Oiganme, está haciendo mucho viento. Estoy aquí deteniendo esto para que no se caiga. ¿Allá le pusiste ya? Ah, le pudo uno para. Le voy a poner. Ok. Este, hasta ahorita la casita esta se ve buena. Está resistente. Lo que estoy viendo es que sí vamos a tener que ponerle como a pesas o algo afuera. Porque con el poquito de viento que está haciendo ahorita y se está moviendo. Entonces si llega a ser un buen ventorral, sale volando. Como Dorotl. Entonces. Lo bueno es que mi marido hizo esta plataforma. Esta plataforma de madera. De paletas de madera. Y ahí está atornillándola bien. Para que no nos vuele la casita. Para que se den más o menos una idea de qué grande es. Miren. De por sí ya se chaparra la peli. Hasta para hacer ejercicio y sudar aquí. Y ya quedó mi greenhouse. Mi marido ahorita se va a quedar asegurándolo un poquito más por el viento. Pero como pueden ver aquí en la parte de abajo. Me enseñaré. Venía esto. Venía con estas cosas. Se la aseguró ahí. Así como en cada esquina. Pero sí. Porque no se la dio el viento. Y como pueden ver ya se puso opaco. Significa que va a chopper. Pero yes. Ahora tengo que buscar una manera de cómo hacer estantes con esas paletas de madera. Bueno chicas. Y aquí se termina este video. Muchas gracias por verlo. No olviden suscribirse y comentar. Y así se ve el greenhouse desde dentro de mi casa. Bye. Hasta la próxima.